Esperándote, bajo el árbol que Plante cuando me, me dejaste acá Una y otra vez, ya me acostumbré Hay la sombra que, me dejaste acá No, no, no Esperándote, bajo el árbol que Plante cuando me, me dejaste acá No, no, no No, no, no No, 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 no Sale acompañando el sol Entre las montañas va a buscarlo Hace cuatro días perdió el rastro Pero hoy, hoy es el día de juzgarlo Hoy, morirás ahorgado Morirás ahorgado Morirás ahorgado Morirás ahorgado Morirás ahorgado No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Sale acompañando el sol No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Moiras ahorcado, moiras ahorcado, moiras Moiras ahorcado, moiras ahorcado, moiras Moiras ahorcado, moiras ahorcado, moiras ahorcado, moiras Como un gran trenor, ese cielo y el sol que le dicen adiós Por parados y bañados va cruzando al otro lado Recordando el encuentro con aquellos juegos Sigue por el sendero que te lleva al monte escondido Donde vive la venganza, pero no te tocará Música El lamento de un alma en pena pone alerta tu soltera y pronuncia sus conjuros y transforman un escudo. ¡Suscríbete al canal! Y transforman un escudo. Y transforman un escudo. Voy a crear mi propio universo. No hay realidad en la que creas. Ciego te sigo, ¿a dónde me lleves? Quiero ver más. Me asomo al abismo. ¿Qué me... Mi altar. Volé, volví de cien, ya se usaba. Demasiado fue lo que me diste. No creo que algún día pueda yo volver. Quiero que entiendas que es lo que busco. Hay un hombre que quiero cruzar en mi último aliento. Voy a ir al lado, desde el desierto de espejismos. Sabes... Sabes... Me hundí... 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 Ahora sé, ya no estoy perdido Demasiado fue lo que perdiste No creo que algún día pueda yo volver Demasiado fue lo que perdiste No veo la razón para seguir con vos No sé, ya no estoy perdido No fue más que irte un poco Y no más lenguas que estrechar Ningún sueño que fue tuyo Queda en manos del destino Alcanzar algo infinito no es un sueño, nada más A través del túnel frío te busco Cuando quieres el espacio Recórdame un instante Los mitades de un destino No se pierden a donde se van No se pierden a donde se acaba No se pierden a donde se va No se pierden a donde se va No se pierden a donde se vaya No termino de un destino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Itsé G El camino de una tormenta de fuego encontrarás en mis ojos Cuando no aguantes de aclarar voy a tirar de mi abismo Y cargarás para siempre con un estigma maldito Tormenta de fuego, no reconozco mi sombra 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 Resistiendo bajo el beso de este cuerpo Antes que salga el sol Tus murallas son lo que encuentro Voy a dejarte antes que salga el sol Tantas cadenas que me andan a vos Yo solo quiero librarme Voy a romper esta cárcel y voy a quemar sus escombros Saturado, así me siento Salgo a buscarte antes que caiga el sol Tantas cadenas que me atan a vos Yo solo quiero librarme No voy a resucitar, no, si no me instigo primero Cambiando Lo que ya está escrito Desguerrado, sé que se siente Comienzo el viaje Antes que salga el sol Lo que ya está sucedo Yo solo quiero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.